El gerente de Catedral de Sal del municipio de Zipaquirá, el doctor Raúl Alfonso Galeano, hace una invitación a toda la comunidad zipaquireña a participar de las diferentes actividades que se llevarán a cabo este fin de semana. Muy buenas noches para todos los televidentes de nuestro noticiero de Aprecus. La verdad es que venimos trabajando para el último sábado de octubre realizar la fiesta de la Virgen de Guasá. Ahora, queremos que esta fiesta sea más participativa, sobre todo de las personas que han sido parte de la explotación de la sal en nuestra mina. Por ende, el comité decidió que el 10 de septiembre a las 10 de la mañana, en el Salón Comunal de la Barrio Elgarra 3, calle 4, con carrera 17, e invitar a todos los asociados a las diferentes asociaciones, como a Zompensipa, Upensalco y Copensalco, y todos los mineros que hicieron parte de este desarrollo, para que nos reunamos y generar así un proyecto o el programa definitivo para la celebración de la Virgen de Guasá. También queremos decirles que si tienen algunos documentos, algunas fotos o elementos que hagan parte de la historia de la explotación de la mina de sal, pues llevarlas porque queremos hacer unas memorias sobre todo lo que ha sucedido en los últimos 100 años en explotación de catedral. Entonces, por eso queremos invitarlos para este sábado con estas asociaciones y lograr de esa manera tener una buena participación para la celebración de la Virgen de Guasá. Bueno, también el 11 de septiembre se llevará a cabo el quinto Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y la sede será Catedral de Sal. Cuéntenos acerca de esta actividad. Sí, el domingo próximo estamos invitando a un concierto con la Orquesta Filarmónica Juvenil y el Coro Juvenil de Bogotá a la 1 y 30 pm en la nave central de nuestra Catedral de Sal. Es el domingo 11 de septiembre para que este concierto es magnífico, es de música sacra con una orquesta supremamente importante dentro de nuestro país y obviamente ese coro juvenil que es supremamente muy bonito verlo. Entonces, es un evento para todo el público, no tiene cobro ninguno, simple y llanamente con la entrada que paguen en Catedral tienen derecho a estar en este evento. Esa es la 1 y 30 en la nave central de Catedral de Sal. Bueno, y la nave central también va a ser centro para realizar precisamente el concierto por la vida y la familia el próximo 17 de septiembre. Cuéntenos acerca de esto. Sí, con una organización, una fundación que nos solicitó el préstamo de la Catedral de Sal para realizar el concierto por la vida, la paz y la familia el próximo 17 de septiembre que es con el cantante Daniel Poli, cantautor argentino, Daniel Poli, quien es intérprete de canciones católicas y entonces vamos a llevar este evento. Es un evento internacional. La calidad, el artista es súper enorme, es el artista con sentido del Papa Francisco, puesto que ha estado cantando en el Vaticano y por ser paisano seguramente del Papa, también le ha hecho mucho guiño para las diferentes presentaciones de él. Es un concierto donde también va a estar un cantante cipaquireño, César Vargas, porque queremos que se acompañe todo esto en torno también a los cipaquireños. La primera dama como gestora social, la doctora Yalmín Castro, también está colaborando y apoyando este proyecto. Se trata de convivir a través de la canción católica, un momento de espiritualismo, de regocijo a 180 metros bajo tierra en nuestra Catedral de Sal de Zipaquirá. Para finalizar, invitación por supuesto a todos nuestros televidentes y seguidores de las redes sociales para que aprovechen todas las actividades que vienen para el mes de septiembre en Catedral de Sal. Sí, nosotros hemos venido desarrollando mucha actividad cultural, porque hemos entendido que no solamente la gente entra a Catedral, sino también de disponer espacios. Tenemos el Salón Teatro donde se ha presentado mucha programación de carácter cultural y estos eventos son magníficos, son unos conciertos que la verdad es que la calidad de los artistas y de las orquestas sinfónicas son envidiables, puesto que van a ser una muy buena presentación de estos conciertos. Entonces, invitar a todos los zipaquireños para que el próximo 11 de septiembre y 17 de septiembre y a todos los pensionados el 10 de septiembre en la convocatoria para la reunión en la celebración de la Virgen de Guasá. Hola gente, ¿cómo están? Un gran saludo desde Argentina para todos los amigos y hermanos de ese lindo país que es Colombia. Tengo una noticia para darles. Pronto voy a estar otra vez en esa bella tierra colombiana. Vamos a dar un concierto con mi banda en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Sí, vamos a estar en Zipaquirá el 17 de septiembre a las 6 de la tarde con mi banda dando un concierto. Creo que va a ser una noche maravillosa, así que los espero. Daniel Poli desde Argentina los saluda. Dios los bendiga.